El experimentado ciclista santiaguero Pedro Portondo, líder general y de montaña en la vuelta ciclística al centro del país, quien compuso por su provincia natal, no olvida el aporte sin foguero a su carrera. Algo así como que de los agradecidos que reconoce a quienes le ayudaron desde el comienzo en el deporte de las bielas y los pedagos. Aquí sin fuego fue donde estuve en el centro técnico aquí. Desde mi inicio en el ciclismo me pasé tres años aquí cuando en el centro técnico de Cienfuegos. Y aquí entonces me formé parte de lo que soy hoy. Y nada, he seguido toda mi trayectoria durante toda mi vida. Después me incorporé en el equipo nacional, me pasé más de 12 años en el equipo nacional. Ya después, cuando vino la COVID paré un tiempo y he vuelto de nuevo, me incorporé porque empecé a montar y me sentí en condiciones físicas de seguir corriendo, aparte de que me gusta. Y bueno, hasta ahora me he mantenido en el deporte. Hay buenos muchachos que tienen buena calidad, pero bueno, también me preparé. Y nada, siempre sobre el terreno se demuestra, salen los que más fuertes están, los que mejor se han preparado. Y ese era uno de mis objetivos, venir a pelear por la vuelta. Y más que hay un evento que se, más que corrí, que se me da bien, que era contra el jefe individual donde pude sacar buena distancia para los corredores. Y bueno, de ahí entonces me tracé como estrategia de mantener el primer lugar hasta que se terminara hoy aquí en Cienfuegos. Como pero oportuno, son varios los atletas de todas las provincias del país que se forman en cada jornada. Y tras su desarrollo y crecimiento, como ciclistas, está la parte de los que lo iniciaron en tal empeño. Acerca de la labor del Centro Técnico de Cienfuegos, volveremos en un próximo reporte. Deportivo Primitivo González, Noti Sur.